Atención, firmes, ya. A continuación, ante nosotros, la zona preescolar treinta de educación preescolar. A continuación, integrada por personal del jardín de niños, Justo Sierra, así como también el jardín de niños, Nermina B. La zona setenta y seis de educación preescolar, está ubicada en la calle Nacional de Colosio, en la Comunidad Centro. Fáculada el primero de septiembre del año 1989, por la profesora María Rosario Ramos Morales. Los jardines que se atienden son nueve, dos de ellos ubicados en la cabecera municipal, siete son naturales. Se atiende una matrícula total de quinientos noventa y ocho niños. Su personal, dos apoyos técnicos pedagógicos, seis directoras efectivas, treinta y dos educadoras en el grupo, cinco maestros de educación física, dos maestros de enseñanza musical y tres asistentes de servicio. Fuerte los aplausos a los profesores que integran la SON 76. A continuación, la supervisión de la zona de educación especial, número doce, con sede en Cruz Grande, Guerrero. Y tiene un subcentro aquí en el municipio, en donde atiende una demanda de veinte alumnos con necesidades educativas especiales. Fuerte el aplauso para este contingente de maestras de educación especial. Y entre nosotros la zona escolar número treinta y nueve, zona estatal que fue fundada en el año de mil ochocientos ochenta y siete por el profesor Antonio Gutiérrez Pantoja. Un total de nueve escuelas primarias en las diferentes comunidades de la cabecera municipal. ¡Soldar! ¡Ya! En esta ocasión, su escorta está integrada por los maestros que obtuvieron el primer lugar en el concurso de aprovechamiento en el ciclo escolar pasado. E integran la profesora Gloria Cortés Teila, María Josefina Bautista Boctezuma, Jesús Carlos Barraño Vincio, José Rodríguez Lofe, Nubia Cecilia Castro Matica y Silvia Octaviano Álvarez. La subterrizora, la profesora Mireia Arismel de Orozco. ¡Guau! 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 Saludar Ya Atención a firmes Ya Ya vemos aparecer por ahí A la zona 030 de Nueva Creación La zona de Nueva Creación Área Tlapaneca Inició durante el ciclo escolar 2002-2003 El titular actual Es el profesor Felicísimo Guerrero García Cuenta con una inscripción De 30 docentes bilingües Atiende 9 escuelas primarias Bilingüe En la región Repar Tlapaneca Del municipio de Ayuntla Y una de la cabecera municipal Actualmente Tiene una matrícula De 815 alumnos De nivel Primaria La sede de la supervisión Es la colonia Dulco Matilde Ramos En esta cabecera municipal Y hace su arribo Ante nosotros La zona escolar 107 De educación primaria A término del desfile De parte De nuestro presidente Principal Se les hace la más atenta Y por la invitación De todos los derechos Para los participantes En este desfile Con el relativo 260 aniversario De la proclamación De Santa Anita Para que nos acompañen Para que nos acompañe Para que nos acompañen Para que nos acompañen forte y podamos estar De un desfile doble La Supervisión Escolar Pedral 107, o Residencia Oficial de la Calle Corroso Número 1, en Colonia Centro de esta ciudad, está conformada con los siguientes personas. Un Supervisor Escolar, 2 Asesores Técnicos Pedagógicos, 16 Directores Escolares, 120 Docentes, 31, 12 Profesores de Educación Música, 1 Aérea de Educación y 26 Asistentes de Servicio. A continuación, la Escorta de la Zona Escolar 107. ¡Saludad, ya! ¡Bien, beso! ¡Alto no doblado! El Supervisor Escolar, el Profesor Juan Ceballos López, esta zona está integrada por 16 Centros de Trabajo, entre los que destacan la Escuela Primaria Justo Sierra, la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, la Escuela Primaria Juan Álvarez, así como diferentes instituciones que se encuentran en el mismo municipio. Nuevamente les hacemos la más atenta y cordial invitación para que al término de este desfile, todos los participantes que se acompañen a Salón Cristi, la saludamos a acompañar al señor presidente en un merecido almuerzo. ¡Gracias! 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 Sobre escolar 30 con sede y cruz Fuerte los aplausos para los maestros que integran esta sobre escolar Público presente ante nosotros hace su arribo la zona escolar 108 de educación primaria Esta zona está integrada por 18 centros de trabajo El banderín orgullosamente porta a los maestros de la escuela primaria Plan de Ayutla Actualmente el supervisor comisionado, el profesor Freddy Vargas Gutiérrez Los centros de trabajo que integran esta zona son la escuela primaria Plan de Ayutla La escuela primaria Juan N. Álvarez La escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz La escuela primaria Niños Héroes Así como también en el municipio, en las comunidades del Cortijo Colotepec, Guanacazapa, Tepetantes, Quineo, Tutepec, Rancho Nuevo, Tecomulapa y Tecolote Nos acometa bien la gestatura de zonas del sector 022 de primaria con sede en la Junta Guerrero La escuela primaria Comisión de Ayutla, la escuela primaria Con sede en la Junta Guerrero La escuela primaria El cuerpo primaria con sede en la Junta Guerrero La escuela primaria con sede en la Junta Guerrero La escuela primaria con sede en el año Atención, saluda ya. 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 de la Vega, Mario Guerrero, que inicia sus actividades académicas en el mes de septiembre del año de 1994, con un total de cincuenta y cinco alumnos. Algunos profesores que incluyeron en su fundación fueron Cuentas de Obar Madones, Píltonas y Socorales, y Cuentas de Cía de la Ciencia. Actualmente la escuela encuentra con una matrícula de cuatrocientos sesenta alumnos y una plantilla de treinta y siete trabajadores, entre docentes y personal de apoyo distribuidos en sus dos turcos. A partir del día siete de febrero, después de diecinueve años de lucha social, gracias al respaldo del actual rector de la UAD, el doctor Javier Santaya Mazán, y con el apoyo del director presidente Severo Castro Bolíñez, en coordinación con la gestión del diputado local Vicente Valentín Rafaela Solís, se convierte en la unidad académica preparatoria número cuarenta y cuatro, misma que será ratificada en sesión solemne del honorable congreso universitario el día de hoy, primero de marzo, dentro del marco del 160 aniversario de la promulgación del plan de Ayutla, acto al cual están todos realmente invitados a las doce treinta horas en la unidad deportiva Ayutla. ¡Gracias!